La música que tomó fuerza con Don Caco, y lo digo recetuosamente, Caribe 66. La música del Ecuador, la música del Perú. Y vamos a dedicar ese tema para la banda de la Martalena, Michuca, la Marrana, allá para la WM. Vamos a recordar a Chachita, la Guarachita, el Peñón. Está sintonizando SonideroLatinoTV.com Pedro Pérez, la Conquer. Aquí vienen los chidos, sabores, puro peñón de los baños, puro San Juan de Aragón. Dicen, suena la guitarra, allá, sabrosos, para Beto y de danza en Catepec, sabrosos, y bajazos. Dicen, suena la guitarra, el compadre y sus hijas, la Conquer, la Conquer. Dicen, sabrosos, la Conquer, la Conquer. Para Yusit, la amigo Ana Laura, el Eduardo, puro muñecos locos de la brecha. Dicen, suena la guitarra, el compadre y sus hijas, la Conquer, la Conquer. Dicen, suena la guitarra, el compadre y sus hijas, la Conquer, la Conquer. Ahí va por el Michael, Tyson, Garbanzo, Cassie, pura Magdalena si chupa, la Conquer, la Conquer. Ahí se la güerita, Karina, patos locos sobre la café, pillan de los baños, la Conquer, la Conquer. Yoni, toda la bacteria, posla. Ese chaca, sabrisa ventola, la galletita, la trimentale. Ahí se mi niña, la que tiene nombre de perfume. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Aravis! ¡Allá! ¡Brosos! Ahí se la señora Pati, sus hijos, su hija. Mix Pedro Pereira, la Conquer. Toda la familia la folla. Échale el sabor, a la familia que tanto amo. Mateo, Yohal, Melanie. Sur y Dendi. David, Mariana. Con todo su amor de mi valedores, Cholo, Colombia, Chiquita, Peña de los Baños. Tigre Toño. Mix Pedro Pereira, la Conquer. ¡Suena la guitarra! ¡Dicen! Para José Antonio e Isabel Sánchez. Miguel Andrea, Dulce Cristian. Campamento 2 de Octubre. Dios, Cocanos, Gloria, Jenny, Bofo, Chucho. ¡Familia Rosas! Ese es el baile del San Juan de Aragón. ¡Loco! ¡Loco! ¡La Barra! ¡El Ecos! ¡Familia Romero! Mi gran amigo Jorge. Vamos del barrio. ¡Allá! ¡Qué vagazo! ¡Ese es bolita! Crazy D. ¡Dicen! ¡Dedíganle a ese tema a la roca roca! Toda la organización alfa. ¡Allá! ¡Qué vagazo! ¡Quita el bajo! ¡Quita el bajo! ¡Sabrosos! ¡Si yo fuera Dios te llevaría la gloria! ¡Mira cómo no lo soy! ¡Te llevo mi memoria! ¡Arturo! ¡Lo dice Oscar y su esposa Laura! ¡Inseparables de la Revolva! ¡Todos los atrevidos! ¡Diángulo Luz 77! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡Mira cómo baila San Juan de Aragón! ¡Sloops! ¡Budy! ¡Puros desconocidos San Juanito de Aragón! ¡Puros en la Cacermita Zaragoza! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡Le voy a mandar un solo para la señora Jacky! ¡Que ya se cansó de cargar las cervezas! ¡Y su hijo! ¡Que tiene el nombre de artista! ¡Vis Arturo González Almedia! ¡Ese loco! ¡Esa blanquita! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡Toda la vida! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡Ahí son los dulceritos! ¡No se chupe el chedo! ¡Chupe Paleta Chuchipo! ¡Cati Mejía! ¡La Super Rayas! ¡Chavito Cote! ¡Sí mamacita! ¡Sí! ¡Ya se va Don Caco! ¿A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde! ¡Ah sí! ¡Gracias Don Caco! ¡Toda la vida! ¡La Cufra! ¡La Cufra! ¡Ahí está la gente de La Gozadera! ¡Vicen! 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 La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad